Buenos días, amigos de YouTube, bienvenidos al nuevo vídeo. Amigos, esta vez les presento el programa AutoCAD. Estamos trabajando con el programa AutoCAD en su versión de prueba de 2023, y antes de continuar con este vídeo, los invito a que me gusten y se suscriban al canal. AutoCAD es una aplicación de software para 2D y 3D, diseño asistido por computadora, escritorio, web y dispositivos móviles desarrollada por Autodesk. Fue lanzado por primera vez, en diciembre de 1982 para las plataformas CPE y BMPC, como una aplicación de escritorio que se ejecuta en microcomputadoras, con controladores gráficos internos. Una regla en su plataforma prohíbe la piratería de software porque está prohibida porque los creadores de AutoCAD, ese software, gastan tiempo y dinero en hacer que las personas accedan a su página y compren el producto con su mejor esfuerzo. AutoCAD. Gracias. 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 Gracias.